No sé por qué nos volcamos con el tema del tren, porque todos nos dijeron también, no, es que a partir del tren, de la vía, se generaba esa comunicación con otros lugares y de ahí surgía todo, ¿no? De ahí era el movimiento, eso nos dijeron. Yo me lo imagino acá como si estuviera sido un pequeño desierto con un par de casitas y que de pronto empezaban a llegar los inmigrantes o empezaron a abrir cosechas y los que trabajaban y levantaron esto eran justamente inmigrantes y algo que llamó la atención mucho, nos llamó la atención en la letra de la canción que escribió el señor Raúl fue de que se hablaba de que el inmigrante no vino a adueñarse de tierras ni nada por el estilo, sino que vino a fortalecer nuestras raíces. Entonces esa parte de la canción la tomamos muy, nos gustó mucho, digamos. Entonces creo que eso es la parte que nos inspiró justamente por no hablar mal del inmigrante que hoy por ahí se habla mal cuando vienen inmigrantes de afuera que dicen no, estos vienen a apoderarse de las tierras, vienen con euros, dólares y compran tierras que nos pertenecen. Sino que acá habla lindo que los inmigrantes ayudaron mucho al crecimiento de nuestro país, ¿no? Y creo que de eso está hecho General Dehesa. Sí, del trabajo, de la mano de obra. De la mano de obra. Del sudor de mucha gente que le puso el hombro al trabajo agroindustrial. Y creo que sí, por eso es que vemos que aquí es como que un lugar con mucho crecimiento, ¿no? Sí. Bien, acá quisimos reflejar un poco de la historia de Dehesa, pero también queremos reflejar la niñez, ¿sí? Ya que es una plaza muy acudida por niños y adolescentes, obviamente. Y quisimos reflejar más que nada la niñez, ¿sí? Entonces tomamos como personaje principal al niño, ¿sí? A la infancia, al juego, pero también queremos acá involucrar lo que es la historia general de Dehesa. Sí, y a partir de lo que es, o sea, de esta etapa de niñez, justamente no es elección azarosa, sino de que estamos hablando de niños que después, bueno, van a vivir etapas de crecimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos como referencia a los niños en esa etapa de crecimiento y la vinculamos con esa etapa de crecimiento de lo que fue Dehesa. Entonces, capaz que acá van a haber niños como en actitud de inmigrantes, niños jugando en una vía de tren o con el trencito, alguna niña con, no sé, algunos ramilletes de trigo en trigal, pero forjando esa mano de obra que tuvo sus inicios como una etapa de niñez y después fue creciendo, ¿verdad? Eso. Vuelvo a decir esto del simbolismo, ¿no? Que, bueno, atraviesa la vida de todos, ¿no? Las religiones, las emergencias y la señalética y todo está atravesado por un símbolo, entonces, básicamente, me he basado mucho en la, hay algo que fue muy fuerte que es que era gente trabajadora y esto es un polo productivo, entonces, creé una deidad que habla de eso y que habla de cariño interno, por eso la Virgen tiene cuatro brazos y dos se están abrazando internamente, que, bueno, este tiempo que transitamos con un proceso sanitario en el que estamos, básicamente, es hablar de un cariño propio para poder brindar cariño y amor a una sociedad, ¿no? Y como muralistas, esto es algo que siempre lo digo, que es como venimos y compartimos amor en los pueblos, en las ciudades, con la gente y básicamente, como que vamos dejando un pedacito de nuestro corazón en los distintos lugares por donde vamos transitando, atravesando. Para nosotros estas son aventuras, para otra gente genera algo más profundo, no me quiero imaginar cuando esta obra esté terminada y las otras obras que se están pintando en simultáneo de mis colegas, lo que van a generar en la gente y lo que va a generar en particular en Raúl, que, bueno, ha sido el autor de la canción que varios artistas al día de hoy les está generando una fuente de inspiración y que esa fuente de inspiración también, porque entendiendo de que el muralismo no solamente es pintar bonito, sino es una herramienta de transformación social, entendemos de que esto va a ser de que el día de mañana, en general de esa, no solamente haya una o dos muralistas, sino muchos. Y justamente es lo que buscamos, sembrar y promover el arte urbano como una herramienta de transformación social, porque nosotros al día de hoy podemos vivir de lo que hacemos y de lo que nos gusta y quizás generaciones anteriores nos comentaron o nos hicieron pensar que del arte nunca se va a poder vivir y gracias al arte hoy estoy acá, estoy conversando con vos y con varias personas a la vez y bueno, nada, entonces es eso, son aventuras del compartir que tienen que ver con esto del sembrar. La herramienta de promotor cultural que es la más fuerte de todas. Que sí, que es uno de los murales que me tocó casi arrancar en los grandes encuentros murales que fue en Perú, pinté ahí en Magdalena de Cao y fue uno de los murales que fue un desafío porque ellos utilizan otro tipo de pintura y yo de repente estaba en un lugar donde tenía un compresor básico, tenías que arreglármela como sea, entonces desde ahí también hice un cambio en el tema del muralismo, de la técnica, utilicé el mismo fondo que me planteaba la pared, entonces hice grises y después fondé negro todo y tiré colores, de ahí también arranqué con este estilo de fondo, entonces lo que pasó con la imagen me dejó todas las luces en el tono del color de la casa que ya tenía y en Perú todas las casas son de ese tono, entonces yo dejé la figura principal que era Magdalena de Cao, la señora de Cao, que es muy importantísimo para ellos, la dejé en el tono ya de que es de, o sea, lo identifica ellos también en su color, y fue para mí una experiencia enorme ya que fue un desafío, le dejó un mural que quedaron conformes, aparte salió también en una página que está de muralistas a nivel mundial, la verdad que fue uno, creo, de los mejores trabajos que más me gustaron a mí. Ahí también justamente la conocí a Lorena, a Lorena Tarable en ese encuentro. No, es la pasión que tengo desde chico, capaz que no he recibido siempre desde chico el apoyo en eso, pero porque en el lugar donde yo vivo nadie vive el arte, nadie, creo que puedo decir que soy el primero que en esa zona ha vivido lo que ama, que es el arte ahí y de repente he transformado mi vida, vivo de esto, por suerte lo he logrado, estoy cumpliendo un sueño, podría decir que muchas personas no lo pueden cumplir, quisiera ser un edificio. La verdad que es un desafío ya que, o sea, son dimensiones enormes, sería mucho un mes de trabajo, calculo, pero sería muy lindo pintar un edificio, completo, completo, la verdad que sí. Creo que todos los muralistas sueñan con eso y una vez que viven la experiencia también saben un poco si están hechos para hacer esa clase de laburo, es un desafío enorme. Una historia puede ir mutando y puede ir generando en otras personas un montón de cosas que uno no, ni se imagina, entonces eso es creo que los que pintan en la calle, pintamos en la calle, tiene de lindo que lo que nosotros hacemos, por más que yo por ahí te cuento la historia del cubo, vos lo ves y te despierta otra cosa, te dice otra cosa y eso está bueno, me parece. Entonces el muchacho que escribió la canción, me imagino que si hoy en día nos pregunta a todos los artistas que estamos qué nos genera la canción, se va a sorprender porque es infinidad de interpretaciones y me parece que eso está bueno del arte urbano, del arte callejero, el muralismo, me parece que es. Hay un hombre en Córdoba, Jorge Crinejo, es un artista de caballete pero de muchos años ya, de la vieja escuela digamos, y un día charlando sobre esto, lo que me preguntás también me dijo, él me dijo, no, a mí lo que pasa es que uno lo termina abandonando el mural, porque cuando vos te sentís comprometido siempre le querés mejorar algo, me entendés y, ay, cómo no le mejoré esto. Me ha pasado de estar ya después una semana en mi casa viendo la foto y digo, ay, cómo no le pinté esto. O sea, ese es mi proceso, me imagino que hay otros chicos que se deben sentir conformes y se van, pero no, no, no cuesta, a mí no, porque también el muchacho este que escribió la canción de acá, de esa me dice, de ayer charlando me dice, pues a ella me dice que en una historia de él personal, alguien le preguntó de qué trabajaba y de qué vivía, y él dijo, trabajo en una escuela pero vivo del arte y la música. Bueno, yo es más o menos lo mismo, vivo del arte, todo el día dibujo, siempre estoy, donde voy caminando, en el celular voy escribiendo frases que por ahí se me ocurren o escucho, y vivo de otra cosa porque por ahí tengo una rama más técnica, o sea, lo tomo como un disfrute, siempre dije, es disfrutarlo y y aceptar que creo que para él, viste como muchas veces pasa que uno dice, ¿para qué estamos en este mundo? ¿para qué me trajiste, Dios? Bueno, nosotros, nosotros creo que estamos para esto, o sea, una vez que aceptás eso, me parece que no tiene por qué molestarte dejarlo, porque los vecinos dicen, bueno, pero ¿cuánto va a durar? ¿lo van a manchar? Antes uno por eso, ahora es como que uno ya se saca esa ropa y decir, bueno, ya no es nuestra, nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es cumplir con el encuentro, con los organizadores, con ustedes, ser cordiales, y después ya es parte de la ciudad, es parte del pueblo, parte de los vecinos, de los chicos que vienen a la plaza, y también es como ir charlando y negociando, decir, bueno, uno de los chicos ayer me dice, ¿por qué no le pones 208? como creo que es el barrio así, entonces, es ir negociando y también haciéndolos parte a ellos, que en algún momento algo va a aparecer del 208, para que ellos también se integren, porque esto de pintar, me ha pasado de pintar en plazas, y una de las feas que te puedo contar, es que una vez también hice una pintura en una plaza, y unos chicos al otro día, pero no quedó nada, y tuve que armarme valor y hablar con ellos, era un grupo importante, entonces fui, hablé y me les planté, como quien dice, y explicándole y contándole, y como que empezaron a entender cómo funciona el pintar en la calle, y el que nosotros no invadimos, ni tampoco imponemos nada, esto responde a una construcción desde la municipalidad, y que nosotros somos una herramienta más, nada más, entonces que los vecinos se hacían parte, por ahí me traen agua, che ya me querés pasar al baño, o sea ya es todo una construcción, que tiene que funcionar así, porque si no, por ahí a veces que hasta en la experiencia, como te contaba esta mujer que pinté de salabina, te quedan feas experiencias, pero lo bueno es cuando después de eso, se va transformando en algo bueno, y nos deja una enseñanza a todos. Al arte lo tomo desde un punto muy fial, muy concreto, muy visible, elegible, me gusta que la gente, todo el público que se acerque, pueda entender lo que está viendo, de hecho un maestro, un gran maestro de mi tierra, de Santiago del Estero, yo soy de la tierra del sol, de Santiago del Estero, decía, hagamos obras para que gente de otros tiempos, y otras generaciones puedan entender, y es importante el lenguaje ese, visual, es muy importante, sin desmerecer ningún tipo de tendencia plástica, pero el muralismo tiene que ver con esa lectura simple, esa lectura sencilla de las formas donde el mensaje es fundamental, y principalmente el mural debe tener una connotación reflexiva, no conflictiva, la revolución del arte es intelectual, es hacer pensar al ser humano, no es hacer actuar en violencia, el mural y la pintura, la escultura debe ser un modo de preparación para el ciudadano, un modo de aprendizaje para el ciudadano, y fundamentalmente una manera de reflexionar, por eso es que la compenetración que hay entre el muralismo y la sociedad es fundamental, es muy importante, por eso hoy hacer esto en Generaldeza me parece fantástico, y por eso estoy aquí, apoyo, y tendría que estar esculpiendo en este momento un trabajo grande en Santiago, que acá tengo que empezar ahora, pero bueno, hemos dicho con Josefina, mi esposa, que vengamos a apoyar esto, porque es importante, y ojalá que siga desarrollándose, yo vivo en Santiago, y he tenido la dicha y la posibilidad de caminar bastante por el globo, y bueno, mi país es un país muy generoso, muy creativo, los latinos somos seres muy cálidos, en relación a los otros continentes, y por eso el arte en Latinoamérica tiene una particularidad muy especial, distinta a la de los europeos, y eso se nota cuando uno camina, se va afuera, cruza el charco, se da cuenta que vivimos en un paraíso, como cuando canta Luis Miguel cuando Dios creó el Edén, pensó en América, no lo dice por decir, es una frase muy poética, pero es cierto, Latinoamérica y Latina es esto, es una cuna de artistas, y de todas las ramas, la letra, la danza, la pintura, la escultura, y eso es sentirse dichoso, así que bueno, yo como santiagueño estoy aquí, sintiendo el mismo calor de Santiago, no es más fresco, pero bueno, estoy contento de estar aquí, y participar de este evento.